Los grandes candidatos del fútbol liguero, Benur y el 9, ya están afuera. Y los dos, que se armaron en silencio, están disputando este mano a mano para ver quién se mete nada más y nada menos que en las semifinales de este torneo regional federal amateur. Ya juegan Quilmes y el Deportivo Libertad, ya está rodando la pelota, corta Mancilla, corre Costamania, tira un caño, autopase, Quiroga, va al vacío Costamania, cuidado con esta va Marcos, se abre Fernández, te canto el primero, enzo, arriba el disparo, fue bueno, interesante, de punti para arriba Costamania, patinó Muriel y va Triberio con su velocidad habitual, llega por el punto del penal Mancilla, también Quiroga centro, primer palo Mancilla, Atravesaño, marcó, soy córner, al córner lo tuvo Libertad, qué pena, qué contra, pero cómo explota la contra Triberio, patinó Muriel. Corta Vázquez, anticipo defensivo de Díaz, firme el 2, también el 6, Lencina, Quiroga, Mancilla, Triberio, va, va, Triberio, fuera. El despeje, le queda Mesa, otra vez Alaria, va Vázquez, quería Muriel, gana Valencina, le queda Laucha, va Carrizo, segundo palo, vale, 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 centro atrás, Weizen, pifió Muriel, increíble, lo perdió Quilmes, lo perdió Quilmes, pifió Muriel en 28, lo tuvo Quilmes. Partido sumamente parejo, de detalles, Enzo Fernández, lo buscan a Quiroga, qué bien, punto y ganó, lo dejó en el camino, aquí viene Acuña, va Marco, segundo palo, bájela, bájela, Triberio, pégale, Jair, arriba, 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 cuídala, Graven Barter, no la pudo cuidar, Suárez, Manacero, y va Quilmes, para jugar, Jomini, profunda para Weizen, bien, estaba en offside creo, o no, 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 valía, últimos 45, que serán 48, 49, 50, Quiroga, recibió de Triberio, si Quilmes no convierte el gol en la cancha a Manu Bustos, Jomini, centro, va Weizen, Forni, lo perdió Franco Forni, entró, otra vez Bicetti, trabando y ganando, Costamania, centro, Fernández, Marcos está, Marcos te lo canto, Marcos, Pinzano, momento de máxima atención, 17 del segundo tiempo, Fernández, a la bolsa, de Joaquín Pinzano, tocaba al Barracín jugando con el flaco Vázquez, pelota perfecta para que corra Vitarelli, Valaria Nicolás, engancha a Vitarelli, llega a Costamania para la marca, centro de Vitarelli, y el cabezazo tremendo del Barracín, el córner, Alderete en 52, tremendo Alderete, la manoteó del ángulo Chano, Alderete, Alderete, que queda sentido, acaba de evitar el gol de Quilmes, casi todo el partido le fue para despertarse, pero no es tarde, todavía tiene tiempo, arriba al centro, gana la encina, al Barracín, Bustos, en el área, Bustos, Jomini, afuera, 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 increíble, afuera, 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 increíble, pensé que no valía, me quedé porque pensé que no valiera de Campito, le queda la pelota a Ocampo, centro al segundo, palo, lo perdió Bustos, lo perdió Bustos, quedó a mitad de camino Alderete, lo perdió Bustos y lo terminó Suárez.